Camino entre ellas Camino entre ellas Sé que empañas los cristales Sé que es difícil dejar de mirar Pero no hay otro camino Cuando la boca se niega a hablar Cabe el caliente Es nada, está el suelo Y al menos no sabe pensar Es difícil la voy a encontrar Siento la clama Que el cuerpo no entiendo Que lleva a no estar allí Es difícil, es increíble Empieza un fantasma Mi vida sin miedo Y nunca hay donde quieres soñar Es difícil, es difícil no sonar Es difícil, es difícil, es difícil no sonar Cuarto, es difícil, es difícil no sonar Cuarto, es difícil no sonar Cuarto, es difícil no sonar Es difícil, es difícil no sonar Cuarto, 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 es difícil no sonar Gracias por ver el video Gracias por ver el video